Mi nombre es Laura Patiño Carvajal, mi proyecto se titula Distribución de la Familia Sciuride en Colombia, mi tutor es el profesor Jairo Pérez Torres y el grupo de estudio son los mamíferos, más específicamente los rodadores de la Familia Sciuride en Colombia. Para comprender la distribución y abundancia de las especies, se necesita conocer su historia natural, recursos requeridos, tasas de natalidad, mortalidad y migración, interacciones inter- e intraspecíficas y los efectos de las condiciones ambientales que establecen un límite para los organismos. Estas condiciones pueden ser afectadas por la presencia de un organismo y son factores que influyen sobre el funcionamiento de otros organismos, por ejemplo la temperatura, humedad relativa, el pH, la salinidad y la concentración de contaminantes de un ecosistema pueden alterarse bajo el docel de un bosque. Algunas condiciones tienen un rango y un nivel óptimo para el adecuado desempeño de una especie. En Colombia no se conocen estudios sobre las condiciones óptimas de las especies pertenecientes a la Familia Sciuride en un ambiente. Los trabajos realizados en Colombia sobre la distribución de Sciuride son escasos. Un ejemplo es el trabajo realizado por Hirschkobit en 1947, donde se realizó un registro de las ardillas en el norte de Colombia. También se pueden encontrar datos escasos en varias listas de inventarios biológicos, como por ejemplo Ramírez Chávez y Noguera Urbano en 2010 realizaron un listado de especies de mamíferos para el Departamento de Nariño, donde se registraron cinco especies de Sciuride. Y Castaño y colaboradores en 2003 realizaron el inventario de mamíferos del Departamento de Caldas, donde encontraron dos especies de la Familia Sciuride. Pese a la existencia de estos registros, no hay un trabajo que relacione las especies de la Familia Sciuride con su distribución por gradientes altitudinales y ecosistemas en los que se presenten. La familia Sciuride agrupa a todos los individuos conocidos comúnmente como ardillas y pertenece al segundo orden más diverso de Colombia, el orden rodentio. Esta familia se distribuye por todos los biomas de bosque a lo largo de Suramérica. Todas las especies están adaptadas a vivir en el docel, pero llevan a cabo actividades de forrajeo en el suelo. Debido a sus hábitos arbóreos, poseen adaptaciones para escalar, como por ejemplo cuerpos alargados, cuatro dedos con garras en las patas anteriores y cinco dedos con garras en las patas posteriores, con cojines plantares, cabezas anchas, con orejas pequeñas y una cola esponjosa. Algunas especies se especializan en alimentarse de semillas de palmas, pero la mayoría tiene una dieta omnívora, consumen frutas, insectos, hongos y en ocasiones hojas. De acuerdo con Solar y colaboradores en 2013, en Colombia hay nueve especies de ardillas distribuidas en tres géneros. Estas especies son las que se tendrán en cuenta para este trabajo, debido a que tienen datos sobre los gradientes altitudinales y departamentos en los que se encuentra cada especie en Colombia. El género Microsurus es un género de ardillas pequeñas, distribuidas en Centro y Suramérica. Tienen orejas pequeñas y redondas. Tienen una coloración conservada con tonos cafés naranjas o rojos en la parte dorsal y un vientre claro. Algunas especies tienen parche posauricular y cuando están presentes en elevaciones altas, tienen el pelaje denso y largo con colas no muy tupidas. La especie Microsurus alfari tiene una coloración dorsal, olivácea a negra, a veces rojiza, y una coloración ventral gris. Sus extremidades son relativamente largas con respecto al cuerpo. Según Torrington y colaboradores en 2012 y Solari y colaboradores en 2013, la subespecie de Microsurus alfari que se encuentra en Colombia es Microsurus alfari fusculus. Esta es de una coloración marrón-negruzco en la parte superior y la cara, los costados y el pecho son de color rojizo. Microsurus mimulus es una especie diurna que usualmente se encuentra en parejas. Se alimenta en la parte baja del bosque o en el suelo, donde probablemente busca insectos. Se considera una de las especies principales en la predación de semillas de palma en los Andes colombianos. Microsurus antanderesis es una ardilla pequeña con dorso pardo oscuro y vientre gris. Es muy poca la información que se tiene sobre la historia natural de esta especie. Y finalmente, Microsurus flaviventer es una ardilla de hábitos diurnos, con mayor actividad en horas de la mañana. Suelen encontrarse solas o en parejas. Tienen una coloración dorsal marrón-oscura con tonalidades rojizas a oliváceas. Tienen un parche posauricular amarillo y un vientre gris con tonos naranjas. Su cola va en tonalidades grises a negras. Se desplaza rápidamente entre troncos y ramas dentro de los bosques altos, donde usualmente forrajea a alturas de 1 a 5 metros. Se alimenta de insectos y artrópodos, y aparentemente sigue grupos de aves insectívoras para poder mejorar su éxito de captura en insectos. El género cirrus presenta cuatro especies en el territorio colombiano. Cirrus granatensis es la especie comúnmente conocida como ardilla de cola roja. Sin embargo, la coloración de su pelaje puede variar. El color dominante es un rojo intenso en el dorso con variaciones desde negro a amarillo grisáceo. A veces puede observarse un anillo ocular ocre. Su vientre puede ser blanco a amarillo o rojo anaranjado. La parte superior de la cola puede ser roja o marrón. Cirrus igniventris tiene una coloración dorsal amarilla castaña o naranja grisácea con negro. Posee parches postauriculares amarillos poco definidos o ausentes. Sus patas son color naranja o rojas. Su pelaje ventral contrasta con el dorsal por su coloración pálida. Y su cola es espesa y negra en la base con tonos naranjas en la punta. Cirrus pucherani es conocida como ardilla andina. Tiene un pelaje dorsal café rojizo con una línea longitud de un halo oscura y un vientre gris amarillo. Su cola es negra con puntas blancas. Cirrus espadiseos es conocida como la ardilla roja del sur del Amazonas. Tiene un pelaje dorsal castaño oscuro con negro. Las orejas sobresalen por encima de la corona y suelen ser negras. Tienen parches postauriculares poco definidos o ausentes y patas rojas con negro. El pelaje ventral es naranja, blanco o amarillo. Y la cola es espesa con colores negros y naranjas. Esta es una especie diurna que se ve a menudo en el suelo o en palmeras. Y son principalmente herbívoros que se alimentan de nueces y frutos. Cirrus pusillos es la única especie del género cirrus presente en el territorio colombiano. Tienen una coloración gris amarillenta en el torso y un vientre grisáceo. La cabeza es de color rojo. Tiene parches postauriculares prominentes de color blanco y la punta de las orejas es negra. El objetivo de este trabajo es conocer la distribución de las especies de la familia cirridae en Colombia a partir de ecosistemas y gradientes altitudinales. Para esto se planteó la pregunta ¿Cómo es el patrón de distribución de especies de la familia cirridae y su relación con los ecosistemas y gradientes altitudinales de Colombia? Mediante GBIF, que es una red internacional dirigida a proporcional acceso abierto a datos sobre todos los tipos de vida en la tierra, se obtuvieron datos para cada especie de cirridae en Colombia. Se filtró la información seleccionando los datos que tuviesen coordenadas y eliminando los puntos repetidos. Mediante el sistema de información ambiental de Colombia, se obtuvieron las capas con datos de ecosistemas y altitudes de Colombia para la valoración de los mapas. Posteriormente, con el sistema de información geográfica Cuyis, se realizaron los mapas de alturas y ecosistemas y se sobrelaparon los puntos obtenidos para cada una de las especies. Se contaron los puntos y se obtuvo la información de altura y ecosistema para cada uno de ellos, para finalmente determinar un porcentaje de distribución de cada especie. Para Microsurus al Faris se obtuvo un total de tres registros ubicados en ecosistemas de bosque alto denso de las colinas altas, áreas rurales intervenidas no diferenciadas y paramos húmedos en la región pacífica colombiana. Torintón y colaboradores en 2012 registran que esta especie para Colombia se encuentra en la zona fronteriza con Panamá. Sin embargo, Solar y colaboradores en 2013 la registra para la región pacífica, lo cual concuerda con los datos obtenidos. Los bajos registros pueden deberse a los hábitos de la especie, pues de acuerdo con Allen en 1895 y Pacheco y colaboradores en 2006, Microsurus al Faris es de hábitos arbóreos y cuando se moviliza por el suelo tiene movimientos ágilos y rápidos, lo que puede dificultar su observación e identificación. A pesar de que se encuentran áreas rurales intervenidas no diferenciadas con un porcentaje menor del bosque original, esta especie se encuentra registrada por la IUCN como una especie de baja preocupación. De igual forma, Solar y colaboradores en 2013 establece que Microsurus al Faris se encuentra distribuida en alturas de 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, de acuerdo a los resultados, se puede observar que esta especie puede superar incluso los 3.000 metros de altura, pues los tres registros obtenidos se encuentran a 243, 1.557 y 3.405 metros sobre el nivel del mar. Para Microsurus Mimulus se obtuvieron 60 registros. Los ecosistemas en los que más se presentaron registros fueron áreas rurales intervenidas no diferenciadas con un 50% de los datos y agroecosistemas cafeteros con el 18.3%. Estos se encuentran sobre la región pacífica colombiana. Los agroecosistemas, las áreas rurales interferidas y las áreas urbanas se pueden agrupar y clasificar como ecosistemas transformados. Siendo así, de los datos obtenidos, el 76.7% se encuentran en dichos ecosistemas. Los resultados obtenidos para la distribución de Microsurus Mimulus en Colombia coinciden con los datos de Payton y colaboradores en 2015, Solar y colaboradores y Torrington y colaboradores, quienes aseguran que esta especie se encuentra en la parte occidental del país, en la región pacífica. La presencia de Microsurus Mimulus en ecosistemas transformados puede indicar una alta adaptabilidad a las condiciones ambientales por presiones antrópicas. Mostrando así, una resiliencia hacia este tipo de cambios. Esta especie está catalogada por la IUCN como preocupación menor. Las alturas que se obtuvieron para esta especie van desde los 21 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.279 metros. Lo que está por encima del rango dado por Payton y colaboradores, que es de 0 a 1.000 metros. Y Solar y colaboradores, quien indica que la especie está entre los 0 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar en Colombia. Para Microsurus Santanderesis se obtuvieron siete registros, ubicados en su totalidad en ecosistemas transformados. Los puntos se localizan en el departamento de Santander, sobre la cordillera oriental y occidental, y aparentemente en el departamento de Antioquia. De acuerdo con Torrington y colaboradores en 2012, Payton y colaboradores en 2015 y Solari y colaboradores en 2013, esta especie se encuentra en el departamento de Santander y posiblemente en los departamentos aledaños, entre el río Magdalena, las laderas de la cordillera oriental y hacia el oeste en la parte superior de la cordillera occidental. El estado de conservación de esta especie no se conoce, pues no hay datos suficientes. Para las altitudes, según Solari y colaboradores en 2013, Microsurus Santanderensis se distribuye en Colombia entre los 1.700 a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, con los datos obtenidos, se encuentra un rango de distribución altitudinal muy variado, por los individuos registrados se encuentran entre los 50 y los 1.882 metros. Se obtuvieron un total de 19 registros para Microsurus Flaviventer. El 72% de los datos reportados se distribuyen en ecosistemas intervenidos. Estos individuos se encuentran registrados sobre la región andina, pacífica y Amazonía colombiana, lo que concuerda con la distribución dada por Solari y colaboradores, Payton y colaboradores y Torrington y colaboradores. Jensen y colaboradores en 2016 afirman que esta especie vive en bosques de tierras bajas y estribaciones de los Andes. En su mayoría se encuentra asociada a bosques tropicales húmedos. Sin embargo, puede persistir en bosques ligeramente perturbados. No hay datos suficientes para determinar el estado de conservación de esta especie en la lista de la IUCN. Los registros obtenidos para esta especie están entre los 130 y los 2.509 metros sobre el nivel del mar, mostrando una elevación máxima mayor que la dada por Jensen y colaboradores en 2016, que dice que es de 2.000 metros. Payton y colaboradores dan una elevación máxima de 1.500 y Solari y colaboradores una elevación máxima de 500 metros sobre el nivel del mar. Para Sirius granatensis se registraron un total de 417 observaciones, 85 de estas se registraron en ecosistemas transformados. Se puede observar que la especie se distribuye sobre toda la cordillera de los Andes hacia la parte occidental del país. Sirius granatensis tiene una flexibilidad ecológica en su dieta y uso de hábitat, lo que le permite distribuirse en distintos tipos de ambientes y parece verse favorecida en los ecosistemas transformados, por lo que a pesar de estar en áreas con tantos disturbios, su estado de conservación es de baja preocupación. Esta especie también se encuentra en un amplio rango altitudinal, pues en los registros obtenidos se encuentra de 2 a 3.709 metros sobre el nivel del mar, coincidiendo con Solari, quien le da un registro altitudinal de 0 a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Para Sirius igniventes se encontraron un total de 10 registros, 50% de ellos en áreas de ecosistemas intervenidos. Torrington y colaboradores y Solari y colaboradores registran esta especie en la Amazonía, la Orinoquía y la Cordillera Oriental. Sin embargo, como se puede observar en el mapa, hay un registro sobre la región pacífica. A pesar de encontrarse en áreas transformadas en Colombia, esta especie está en un grado de conservación de baja preocupación. Los registros obtenidos se encuentran en un rango altitudinal de 167 a 594 metros sobre el nivel del mar, lo que está dentro del rango dado por Solari y colaboradores que está entre los 0 y los 1.900 metros sobre el nivel del mar. Para Sirius puchirani se obtuvieron 28 registros, el 78.5% de estos se encuentran sobre ecosistemas transformados. Se puede ver que se encuentran distribuidos sobre la Cordillera Central y Occidental. Esta especie es endémica para Colombia, se encuentra distribuida en los Andes colombianos. No hay datos para establecer el grado de conservación de esta especie. Los registros obtenidos se encontraron entre los 219 y los 2.859 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, Solari lo reporta en un rango de 650 a 2.745 metros y Leonard entre 2.000 y 3.300 metros sobre el nivel del mar. De Sirius spadiseus se obtuvieron cuatro registros, tras de ellos en ecosistemas transformados. Se puede observar que estos registros están ubicados sobre la región del Amazonas y la Orinoquía. De acuerdo con Cooine y Torrington, esta especie vive en los bosques bajos de los Andes y persisten en bosques perturbados. Es más común en los bosques de las partes bajas de la cuenca amazónica. Y está catalogada como una especie de preocupación menor, según Casola 2016. Según Solari y colaboradores en 2013, esta especie se distribuye entre los 0 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de este rango se encuentran los datos obtenidos, pues estos están entre los 178 y los 421 metros sobre el nivel del mar. Para la especie Sirius pusillos nos obtuvieron datos en la base de G. Reef. En Colombia, según Torrington y Jensen, esta especie se encuentra distribuida en tierras bajas de la Amazonía, pero no hay datos de su altura. Así como tampoco hay datos sobre su estado de conservación. Gracias. 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 Gracias.